Hoy, 13 de abril, celebramos el Día Internacional del Beso y les tenemos los mejores de nuestras producciones. Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos al Mágico Mundo del Entretenimiento. Hoy, 13 de abril, celebramos el Día Mundial del Beso. Acá les preparamos los mejores que hemos visto a través de nuestra tele. Venida al set de entretenimiento, recene al señor Toronjo y su primer sencillo Sácalo. Señor Toronjo, nos contaron que lanzaste al mercado una nueva gaseosa sabor a toronja con su nombre. Cuéntanos por qué una gaseosa. Claro, qué alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación, gente de RSA, porque pues todo el mundo la puede tener y es un producto para toda Colombia, para que lo disfruten. Les mostremos la gaseosa entonces para que todos se antojen. Yo ya la probé y les tiene el toque en Santa Marta. Continúa el Correcaminos RCN, Catalina Roballo, desde la Perla de América. Adelante. Llegó la nueva Algarra Litron Pack, la nueva leche. Y en Noticias Internacionales, Entretenimiento RCN confirmó que la próxima película de Batman será no sorpresa. Solo en Tigo, llévate el nuevo Samsung. Y al parecer el sol de México, Luis Miguel, está sufriendo. Este jueves y viernes en Alcosto es una ganga. Y al parecer Bruce Jenner pudo ser abusado sexualmente. Y finalizamos Entretenimiento RCN con...